Turbillon Emanuele, Dios es con nosotros y él 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 Emanuele, Dios es con nosotros y él 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 Emanuele, Dios es con nosotros y él 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 Eman promete que estará con nosotros para siempre Eman, 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 Eman En la lucha de cada día, Eman, Eman está conmigo Eman, Eman, Eman Eman, Eman, Eman Eman, 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 Eman Eman, Eman, Eman Eman, Eman, Eman Eman, 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 Eman Eman, Eman, Eman Eman, 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 Eman Eman, 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 Eman Emanuele, mamon lo gale lo maquina es otro que Emanuele, mamon lo gale lo maquina es otro que Emanuele, ay, que se va a pisar, vindo de Emanuele, Emanuele, que se va a cura, vindo de Emanuele, Emanuele, lo quieto, malinga, lo quieto, Emanuele Emanuele, 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 Ema, 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 Emanuele, que se va a graça, vindo de Emanuele Emanuele Segura, segura, segura Emanuele, Ema, 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 Ema Mas quem deu, mas quem deu Levanta su mano Emanuele 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 Emanuele